Aquí comienza La Vuelta Entera. La Vuelta Entera, el programa de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Una mirada reflexiva sobre el turismo. La recreación y las movilidades desde el norte de la Patagonia. La Vuelta Entera, con la conducción de Rodrigo González. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva Vuelta Entera. Se levantan las restricciones al turismo, comienza la actividad, se viene un verano o una temporada estival que seguramente va a ser muy distinta a las demás y va a marcar la recuperación inicialmente y de manera muy visible del turismo interno. Para eso, en esta editorial del programa 29, queremos plantear un tablero de las principales noticias del sector en la reactivación. En primer lugar, las agencias de viajes aparecen como puntales en la reactivación turística. Así surge de una presentación que un conocido consultor, Pablo Zingerman, reveló en la recientemente realizada feria y reunión anual de 5BIT, de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, en la que reveló que los consumidores prefieren contratar los servicios turísticos a partir de las agencias de viajes. Lo traemos a este espacio editorial porque desde que empezó la pandemia venimos destacando la crisis que este subsector afronta a partir de la inmovilización casi total del turismo. Zingerman recalcó que los pasajeros están valorando decididamente el rol de las agencias de viajes y a través de una encuesta del observatorio con el que se vincula, el 97% de los consultados valoraron el asesoramiento de un profesional, indicando que hasta el 87% manifestó preferir contratar los servicios turísticos a agencias de viajes. También en el mismo sentido y de acuerdo a datos del Ministerio de Turismo informó que el número de empresas que actualmente están registradas en el organismo creció durante 2020. Han manifestado un crecimiento sostenido de 2003 con un incremento acumulado del 53% alcanzando un total de 5.655 agencias de viaje. Otra noticia relevante es el anuncio realizado por el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, que anticipó que el cepo a los vuelos se flexibilizaría y se abrirían más corredores seguros. Esto fue deslizado en declaraciones informales realizadas a periodistas acreditados en Casa Rosada y el Ministro de Transporte anticipó que el gobierno espera flexibilizar durante octubre el cepo a los vuelos, puntualmente elevando el cupo diario de pasajeros hoy en 2.300 hasta los 4.000 y la inclusión potencial de un nuevo corredor sanitario seguro que sería la ciudad de Córdoba, aunque también se mencionó a la ciudad de Ushuaia. Finalmente, este tablero de novedades no puede dejar de lado la situación del turismo estudiantil porque se vienen nuevos protocolos y la habilitación por parte de la provincia de Río Negro del turismo estudiantil, en efecto, tras las restricciones para el segmento de turismo estudiantil, los viajes desgresados volverán en nuestra región a Bariloche. A través de la resolución 6.823 del Ministerio de Salud Provincial, Río Negro habilitó los viajes grupales degresados, jubilados o similares a partir del día 2 de octubre, siguiendo un estricto protocolo. ¿Cómo será el regreso de los viajes degresados en la vecina provincia? Algunos datos. Río Negro exigirá un test de COVID-19 negativo realizado en las 48 horas previas al viaje. Tanto los pasajeros como los coordinadores, acompañantes y tripulación del transporte deberán presentar el certificado de vacunación. Para los coordinadores y menores de 18 años con factores de riesgo, el protocolo exige esquema de vacunación completo con tres semanas de anticipación al viaje. Con más de 70.000 estudiantes esperando por su viaje, correspondientes a la tanda tanto de 2020 como también de 2021, hay que informar que habrá un cupo de ingreso a la ciudad para estudiantes que será de 3.500 chicos estudiantes por semana. La ciudad tiene una capacidad para alojar hasta 12.000 estudiantes en forma simultánea, con lo cual se estaría trabajando cerca de un 30-35%. Respecto del aforo en la hotelería, será del 30% con tres pasajeros por habitación como máximo. El turismo quedó fijado el uso obligatorio del barrijo en todos los ámbitos. En relación al movimiento de los grupos, los recambios serán estrictamente por burbujas cerradas y los coordinadores solo podrán compartir los espacios, el alojamiento y las actividades con su misma burbuja. Como ven, un tablero de un turismo que se mueve y un escenario que finalmente, aunque sea en turismo interno, nos permite ya comenzar a sentir la luz al final de este túnel que fue la pandemia de COVID. Bienvenidos a una nueva vuelta entera. ¡Gracias! 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 Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar Como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual ¿Cómo cancersos esta noche? Total nadie lo va a notar Ella va a salir esta noche Dispuesta a dar su vanidad Va a jugar su parte coqueta Está tan lanzada Le viene bloquear Si no te apreciara tanto Te daría un beso que te haría temblar Como yo te aprecio mucho Te lo voy a caribar Comanse a besos esta noche Total nadie lo va a notar Comanse a besos esta noche Total nadie lo va a notar Comanse a besos esta noche, todo nadie lo va a notar Comanse a besos esta noche, hoy es tiempo y este es lugar Quiero más besos calientes, quiero más Comanse a besos esta noche Quiero más besos calientes, quiero más Comanse a besos esta noche, hoy es tiempo y este es lugar La música con Emanuel Orguller, Los Calientes La vuelta entera, de turismo hablamos así De regreso en esta vigésimo novena vuelta entera pasan cosas Siempre pasan cosas en la facultad de turismo Y la semana pasada pasaron muchas cosas Porque finalmente terminó el mes del turismo El lunes pasado fue el día internacional de turismo Que celebramos durante todo el mes de septiembre Primero, el 29 de septiembre, en nuestro ciclo de charlas virtuales En uno de los ciclos hijos, recorriendo los museos y espacios culturales De las provincias de Río Negro y Neuquén El día miércoles a las 14 fue el turno del Museo Lorenzo Vinter De General Roca, Río Negro, a cargo de Ramiro Tomás Hernández Un día después tuvimos el gusto, la satisfacción Y verdaderamente disfrutamos traer a nuestro ciclo de charlas virtual A Cristian Primo, gerente del Hilton Garden Inn de la ciudad de Neuquén Quien nos habló sobre las experiencias en hotelerías Diferentes realidades, diversas estrategias de gerenciamiento Para hacer frente a la pandemia Fue una charla compartida fundamentalmente con nuestros estudiantes Para tener de la mano de uno de los actores Que están en el frente de acción de la hotelería Cómo se está reinventando la hotelería en el mundo Y sobre todo en la región Y fundamentalmente, cómo hay que hacer un poco de todo en la hotelería Para volver a la actividad Y cómo apelar a instancias de innovación y de gestión participativa El martes 28 de septiembre Presentamos el volumen 3 del libro El turismo en la Argentina desde 2005 Una mirada desde la Ley Nacional del Turismo Recuerden que la semana pasada, la semana anterior Habíamos presentado el volumen 2 En su edición ya impresa Editada por el polo editorial de nuestra universidad Y ahora lo presentamos en sociedad Antes de mandarlo a nuestra editorial para su evaluación Participaron del encuentro Docentes e investigadores de diferentes unidades Académicas de universidades públicas de todo el país Coordinados por José Luis López Ibáñez Uno de los compiladores, junto con Enrique Amadassi De esta obra colectivo y de este proyecto sostenido de investigación Que intenta ver las luces y sombras en el turismo en Argentina Desde la creación de la Ley Nacional del Turismo Allá hace 16 años Para contarnos un poco de qué se trató esta presentación Cuáles son los ejes de este volumen 3 del libro Cuáles fueron los autores y los temas trabajados en esta presentación Y también cuáles son los desafíos de este volumen y de los que vienen Traemos aquí a la vuelta entera justamente la palabra de José Luis López Ibáñez Compilador de la obra y docente investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda Nos dio mucha alegría nosotros poder presentar el volumen 2 de este proyecto de investigación Que iniciamos con Enrique Amadassi a principios del 2019 El año pasado tuvimos la suerte de poder sacar a la luz el primer tomo Y ahora con la invalorable ayuda de ustedes y del pueblo editorial El segundo tomo La idea que nosotros teníamos con estas publicaciones Era tratar de encontrar A los 15 años de haber sido dictada la Ley Nacional del Turismo Una suerte de búsqueda de una evaluación Por parte de diferentes investigadores Con la idea de salir de una suerte de niebla Para entrar en el terreno de la comprobación de los hechos Los libros que esta investigación está generando Intentan entonces brindar una muestra de luces y sombras Que según los diferentes autores Hay en el turismo argentino en estos 15 años Cada autor cuenta con total libertad La idea de expresar lo que según su conocimiento Le permite observar en un tema determinado Las charlas que presentamos en esta ocasión Fueron dictadas por Juan Pablo Falcón Trabajó sobre las estadísticas Que en materia de turismo se desarrollaron en estos años Elemento fundamental para la toma de decisiones Otra charla fue de Natalia Porto Y que trató sobre el tema de El financiamiento de la política turística argentina Un trabajo sumamente interesante Que engloba de alguna manera Y nos interpela además de cómo hemos financiado La política turística y qué desafíos nos enfrentamos a futuro Graciela Benzemi trató sobre el caso de Villa Gesell Un destino turístico muy amado por los argentinos Y con una historia sumamente rica Y habló básicamente de cómo el desarrollo de Villa Gesell Se fue dando en estos últimos 15 años Y las diferentes políticas que esto llevó Y el último fue el doctor Diego Navarro Drásich El trabajo de él fue básicamente sobre Cómo se desarrolló el turismo en la provincia de Mendoza En estos 15 años de vigencia de la Ley Nacional de Turismo Desafíos de futuro Bueno, por un lado nosotros queremos seguir con esto De seguir evaluando el turismo Cómo tratar de mirar las luces y sombras Que la actividad turística se viene desarrollando A partir de la Ley Nacional de Turismo Y por el otro lado Toda esta investigación Lo que nos está dando como resultado Es que es necesario volver a plantearse Desde el punto de vista de la política Y de la gestión del turismo Y de los actores económicos involucrados Cómo vamos a desarrollar los próximos años del turismo Cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad Que el turismo nos impone La Vuelta Entera Todas las voces de la Facultad de Turismo Otro tema que hace un rato queremos venir contando En este programa La Vuelta Entera de la Facultad de Turismo Es el renacimiento y la vuelta a la actividad De un proyecto que es transversal de nuestras actividades de vinculación Como son las pasantías educativas Para los estudiantes de nuestra facultad Y lo queremos hacer porque en las últimas semanas Y después de mucho tiempo de estar No completamente detenidas Pero sí mucho más quietas Se reactivaron las pasantías educativas Con distintas instituciones de nuestra región Tenemos actualmente pasantías activas y renovaciones De pasantías ya empezadas con la Asociación Mutual Del Personal del Banco de la Provincia de Neuquén Con empresas de servicios turísticos Como es el caso de Bricio y Compañía Empresas de Viajes y Turismo Con la Mutual del Personal de la Policía De la Provincia del Neuquén Y también y últimamente firmamos un convenio Con una empresa de Villa Langostura Que establece unas pasantías educativas Para dos estudiantes de la Tecnicatura De Empresas de Servicios Turísticos Además otras pasantías en gestión Con firmes posibilidades de hacerse realidad Son con algunas empresas como La Bodega Familia Schroeder La Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes Y también las Secretarías de Turismo De Villa Langostura y de Villa Pehueña Y el propio servicio de la obra social De nuestra Universidad Sosung ¿Por qué traemos esto? Porque creemos que debe ser una actividad Que debe incentivarse Que debe trabajarse con contagio del entusiasmo Y para eso traemos a la vuelta entera La opinión de un pasante Que ya va por su segunda actividad En dos instituciones distintas A partir de esto, ¿no? De pasantías educativas gestionadas por nuestra facultad Estamos hablando de Gonzalo Larena Que nos cuenta su experiencia como pasante Invitando a que se sumen a este proyecto transversal De nuestra facultad de turismo Mi nombre es Gonzalo Soy de la ciudad de Plotier Actualmente me encuentro cursando El cuarto año de la licenciatura en turismo Yo tuve la gran oportunidad De poder haber realizado durante tres meses Una pasantía Cuando estaba finalizando mi segundo año de la carrera Pude hacer esta pasantía en Villa Pehueña Estuve durante toda la temporada de verano del 2020 Realizar esta pasantía en particular Me permitió aprender y vivenciar muchísimas cosas De las cuales considero que por ahí lo más importante Fue adquirir herramientas, saberes, habilidades Incluso actitudes completamente vinculadas A situaciones reales que quizás antes de atravesarlas De experimentarlas Me eran muy teóricas o muy abstractas Estuve de informante turístico allá Realicé entre otras actividades Relevamiento, registro de datos y demás Y poder haber vivido situaciones Con personas de diferentes partes del mundo Que hablaban poco y nada el español Como por ejemplo grupos familiares alemanes, austriacos, italianos Me despertaron por completo el interés Por estudiar nuevos idiomas y demás Finalicé esta pasantía y me volví de Villa Pehueña Realmente muy motivado Y contento de haber aprendido tanto Haber conocido tantos lugares Que pude recorrer durante el tiempo que no estaba en la oficina Pero principalmente Haber formado vínculos muy lindos Con mis colegas y compañeros que tuve allá Y con quienes aún hoy estoy en contacto Actualmente me encuentro realizando otra pasantía Mutual de la Policía del Neuquén Esta pasantía es completamente diferente A la primera que realicé Comencé hace casi un mes Y en este poco tiempo que llevo He aprendido a trabajar muchísimo Con sistemas de reserva De los alojamientos A hacer planillas de financiación A facturar y aplicar Herramientas de marketing y administración Que las fui aprendiendo a lo largo de la carrera Justamente es en este momento En donde me doy cuenta Que este tipo de prácticas profesionales Facilitan muchísimo el aprendizaje De todos aquellos conocimientos y herramientas Que nos brinda la facultad Y de alguna forma u otra Quiero incentivar a mis compañeros A que se involucren y participen De las pasantías Y de las prácticas que ofrece Nuestra tan queridísima Facultad de Turismo Y les agradezco por este espacio Y bueno, gracias Rodrigo Por la entrevista ¡Suscríbete al canal! 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 La Biblia El ataque suave La vuelta entera Pensamos las movilidades del turismo en clave de radio Llegamos al final de una nueva vuelta entera, la número 29, como siempre con la agenda de esta semana. El miércoles 6, doble turno, porque a las 14 continúa el ciclo Conociendo las áreas naturales protegidas de Argentina y este será el turno de un parque emblemático, de un parque nacional emblemático de nuestro país, el Parque Nacional Iguazú. Tenemos como disertante al licenciado Sergio Casertano, Parque Nacional Iguazú, miércoles 6 de octubre a las 14. Y ese mismo día, pero a las 18, un acto particularmente sensible a nuestros afectos, porque a esa hora, repetimos, 6 de la tarde de este próximo miércoles, será el acto formal de incorporación como académico de número a la Academia Argentina de Turismo del Magíster José Luis Bosch, dos veces decano de nuestra facultad y actualmente profesor consulto de la Facultad de Turismo. También recordamos, y para cerrar este programa, que se encuentran activas las inscripciones para pasantías educativas. Hoy es el último día para inscribirse en pasantía en las Ramblas Osterí Glamping, en Villa La Angostura, que requiere dos estudiantes pasantes de la carrera técnico en empresas de servicios turísticos. También el Hotel del Comahue, Arona Sociedad Anónima, solicita la incorporación de dos alumnos pasantes, ya sea de la carrera de licenciatura o tecnicatura, para desempeñarse en el departamento de telefonía del hotel. Entre los requisitos, manejo del idioma inglés y estar cursando tercer año de algunas de las dos carreras, para ser incorporados a partir del 15 de octubre. En ambos casos, habrá que dirigirse por correo, para informes o para inscripción, a secretaria.extension.fatu.uncoma.edu.ar Y para cerrar, desde la empresa Mariana Machado EBT, franquicia de Buque Bus Turismo, realizaron una nueva solicitud de otro alumno pasante de la carrera de licenciatura en turismo o tecnicatura, para desempeñarse en la empresa por el término de cuatro meses. Nos encontramos en etapa de convocatorias de postulantes, así que esténse atentos a nuestras redes sociales y mailing, porque está previsto el inicio de la actividad en la empresa a partir del 15 de octubre. Esto ha sido todo por esta vuelta entera número 29. Por su atención, por su escucha, como siempre, muchísimas gracias. Y nos encontramos el próximo lunes a las 17 en este El Aire de Radio Universidad Calf. Tengan una muy linda semana. Producción María Gabriela Dupén Producción y conducción Rodrigo González La Vuelta Entera La Facultad de Turismo presente en el aire de la radio La Vuelta Entera La Vuelta Entera La Vuelta Entera La Vuelta Entera La Vuelta Entera